hola hola amigos muy buenas tardes con todos hoy ya estamos por aquí prácticamente ya finalizando el día como siempre ahora he cambiado de horario para venir en el campo ahora vengo en las tardes ya en las mañanas como tengo otras cosas que hacer y aparte las mañanas tengo que atender a las gallinas abajo en la casa abajo se recuerdan que tenemos algo de cuatro variedades de gallinas criollas bramas armiñadas bramas moteadas gallinas indios gigantes gallinas finas tenemos un montón de gallinas abajo que en la mañana pues cierto cierto tiempo le meto dedicación a ellas y luego cierta cantidad de tiempo para hacer mis quehaceres de mi día a día luego recién vengo en la tarde por aquí ya para finalizar el día como ahorita ustedes están viendo no ya ahorita la ciudad está acá abajo ya yo dejé listo ya encerré a los pollos les di de comer les vacune a todos amigos a todos ya por acá me vine para darles de comer y para guardarles la comida para el día siguiente o sea que para mañana nosotros le dejamos a las gallinas con comida listo amigos mañana ni bien despierta ya en su comidero va a estar todo el alimento que se necesita o que se requiere y justamente ahorita ya estamos aquí y quería comentarles un poco que aquí está estamos rodeados de próximas gallinas que van a poner huevos próximas gallinas ponedoras saben por qué les digo he estado contabilizando a los gallos a las gallinas y me hago cuenta amigos que las 28 a 30 aves que tenemos aquí algunas ya se están yendo a dormir al fondo de las 28 a 30 aves que tenemos entre gallos y gallinas gallos sólo tenemos 3 a 4 gallos y los demás prácticamente más de 22 son gallinas o sea que el día que llegan a poner huevo todas las gallinas probablemente no vamos a estar recolectando de 20 huevos a 22 huevos diario amigos diario se imaginan eso ahí sí prácticamente en un día casi estaríamos llenando una java de huevos y lo mejor de todo sería una combinación de criollos y de ponedoras ahorita todavía digo más adelante porque ahorita todavía a las gallinitas les queda un mes más para que empiecen a romper postura las gallinas de acá ya cumplieron tres meses por ejemplo bellas la promoción la de las aves la cama de las aves de estas aves de estas dos son de una dos tres cuatro cinco tenemos más de dos hembritas que aún no ponen huevos y allá tenemos de nuestra promoción antigua que recién va a romper postura por eso es que también está empezando a cacarear entonces tenemos aproximadamente más de 12 aves que aún no ponen huevos pero las únicas que están poniendo huevos son todas las ponedoras amigos todas las ponedoras están empezando a poner huevo menos las criollas todavía no hay una sola criolla y la de gallinas de huevos verdes que están poniendo huevos las demás no entonces esto más adelante cuando ya sacamos al gallo o a los gallos del gallinero se va a convertir de pura hembritas entonces amigos lo que estaba pensando es como nosotros estamos construyendo un gallinero al otro lado que aún avanzamos por cierto por el tiempo de que ahora hemos aumentado más aves y se nos ha complicado un poco el tiempo pero de todos modos como les decía estamos construyendo un gallinero pero ahí directamente se van a ir todas las ponedoras todas las hembritas que ustedes están viendo acá que son más de 25 que les dije ya todas ellas todas las ponedoras van a ir al otro lado al gallinero que vamos a terminar de construir de acá a una semana a dos semanas no queremos construir lo más rápido posible pero a veces el tiempo tampoco nos da entonces amigos trataremos de construir lo más rápido posible antes que las 12 gallinitas que aún falta romper postura empiecen a poner no que son pues 12 pone horas son regular y nada más a seguir y a los gallitos lo vamos a estar ya sacando al mercado como son cuatro gallos solo nos vamos a quedar con un gallito para que haga bulla para que cuide el gallinero no lo demás no amigos además los demás gallos ellos sí se tienen que ir porque sino cómo vamos a pagar el alimento de las gallinas sino cómo vamos a comprar más pollitos no y también recordarles que cuando terminamos de hacer el gallinero cuando todas las gallinas ya están en el otro gallinero van a subir de 10 a 15 gallinas nuevas o sea que ya abajo en casa tenemos ya de 10 a 15 pollitos que ya están cumpliendo dos meses y medio entonces ya ellos también van a subir no así que amigos tenemos que trabajar en lo más antes posible en el gallinero tratamos de hacer pero a veces el tiempo queda corto cuando ya tú creas más de 80 a 100 aves y estudias y haces algunos trabajos en la tarde la verdad que el tiempo un poquito como que se te acorta no y a veces aparte trato de grabar para mostrarles a las gallinas y todo eso y hay un poquito como que el tiempo se nos complica pero de todos modos siempre les trato de actualizar tanto aquí como en la casa recordarles que aquí ya va bien en las gallinas de tres meses hasta los tres meses se les cría en casa así que nada más eso es la rutina sólo que criamos o compramos gallinas de diferentes razas y pues también traemos acá no y para que no se mezcle como así están viendo para que no se mezcle patos, ponedoras, criollas, silquis, gallinas de huevos verdes es lo que estamos construyendo gallineros para poder dividir no para que se vea bonito para que no se confundan y de todo lo mejor es para que sea ordenado y eso es lo que se busca entonces amigos así sería más o menos lo que estamos tratando de buscar entonces siendo así siendo así mi persona mi persona o sea yo ya estaría despidiéndome por hoy aquí con los patitos fue una tarde muy bonita aquí en el campo he llegado hace ratos pero también me puse a hacer aquí algunas actividades afuera en donde después pase el caño perdón donde pase el agua también he tratado un poco de limpiarlo y así amigos y ahora pues nada más nos toca a continuar nos toca seguir aquí con las gallinitas en el campo y recordarles que ya tenemos algunos gallitos que ya están listos a la venta estos son los tres gallos que tenemos hasta el momento uno dos tres gallos y de la otra promoción que de las hembritas sólo un gallo en total sólo hay cuatro gallos de los cuales ya todos están listos para la venta entonces amigos yo ya me estaría despidiendo espero que hayan tenido un bonito martes y nos estaríamos viendo cuando el día de mañana cuídense amigos que tengan una bonita noche y nos vamos con la oscuridad de la tarde chau chau ah